Oye, no soy de cilindraje y le meto el spirit Precavala pa'l cráneo, I feel del limo Embrujada la letra, se llevo mi spirit Tú no sabes mi vida, mújate la trompa Y decida tu compa Pero que Hiroshima, que no haga bomba Fakao en la musica y te hago una tonga Los tengo estresados, cuidado, se me abomban Porque siempre culeo las putas que pongas No se ponga, que el rato a la hora Tu minuto te asombra, así que por la sombra Y cierro en la trompa, man Viva siempre por olón Ligas pacas en la libuton Cuidado frío, mente y cola Moviendo un mejimbo por huéscola Los miros son mis lazis, están pepas Tú sí sabes mi bro, un chanteo de Omicron Los tengo en huellas rapando cocolón La mercy en la pharmacy Sin voltaje manual, lo hacemos corriente Con mi loca en fantasy, carnales nos culeamos Como la gente, me atrasco a tu chepa De tu delincuente Con orden de arresto te tengo en mi mente Vivo rápido como Howe Wills Mi tricoma Wizzale es OG Cilindraja en mi chicle SG Yo eres sangre si no crees en mí He cubierto los sapos en que slip Cosas y cosas y no puedo dormir Sin sueños despiertos se van a encurtir Copiando mi L se quieren lucir No mamá que no eres centurión Te cagas si me tengo presión Que ladrino, que soy presión Si solo copian parte del guión Por eso armo un filón Pa' no caerte de loco y vieron cuál es el son Tan loco esta sazón Le cae el diluvio, sean lo que son Yo no miro pa' baja o peluche Cuatro por cuatro los dientes Pero onda baja lo crey reluciente Coronando la tabla, eso es poco reciente Que creciente Cenice en todos los verdes, leyenda viviente Rima pura al ambiente Pa' que sepa escribir barra como demente Pa'l ángulo, cero preguntas, cero preámbulos Tú no ves que el guamo está a visaje Ilumina ti, bermuda en mi triángulo Salvaja y judía, mil cálculos Siempre 11 grifos piloteándolo Mi day chocamos carburándolo Tu cerebro ya tengo creñándolo Villa siempre por olón Liga pa' acá en la libutón Cuidado, frío, mente y cola Movéndome allí muy por West Col Le amenazo a mis laces, es tan pepa Tú sí sabes mi bro Chanteo de Omicron Lo tengo en holla raspando el cocolón Villa siempre por olón Liga pa' acá en la libutón Cuidado, frío, mente y cola Movéndome allí muy por West Col Le amenazo a mis laces, es tan pepa Tú sí sabes mi bro Chanteo de Omicron Lo tengo en holla raspando el cocolón Joder, gliese Chetumar Akamehau Melokiba Trambo de Game, mi hue puta En otra tierra Tú sí me pasa y usted En otra tierra No sé, no, 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 no No sé, no, 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 no No sé, no, 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 this whole was a good show Gracias por ver el video.